¿Y quién? ¿Qué onda? Tiró ahí unos dardos para Agustín. Ay, no, a mí me calienta que hagan eso. A mí me gusta que sea el más hot del mundo. Me parece que Mauro era un poquito así, ¿no? Eso. Mauro, bueno, pero yo lo incursioné. Ah, vos lo cauchaste con eso. Sí, re, le decía, mirá lo que sos, dale. Yo te saco. Excelente. Mami te dijo lo mato, Mauritán, pero bueno. Qué antigüedad. Qué antigüedad el comentario, que si lo matás a Mauritán, si tirás a fotito acá. Un estren. Qué antigüedad. Muy, 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 muy prejuiciosa. Si no veo un cuerito, en algo raro andas. ¿Pero si hago así, me encuentro con eso? ¿Qué le pasa a él? ¿Qué pasa acá? Marcelo, si tirás una selfie como Agustín, ¿a Guille le gusta? ¿En este caso? No me dice que no, le gusta más. No me dicen los misteriosos, esas cosas no me gustan. ¿Pero cuál es el misterio de Bebotearo? No sé, yo no digo que, no sé, acá lo hacés en otro momento. Solteros todos Beboteamos. Obvio, está bueno. No, 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 no.